Estoy tratando de llegar donde nadie llega, o muy pocos, y está lleno de chiles y la pared está invadiendo todo pero aquí encontré un trekking que muy pocos lo pueden hacer y que uno viene a dar acá una roquita que ya la van a ver, que es otro nivel y la pared está lleno de chiles ¡Gracias!